El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Y hágalo pronto Porque los tiempos ya están muy cerca Bendito es el nombre de Yahweh Nosotros nos inclinamos Ante el nombre de Yahweh No nos inclinamos ante la tela Ni ante este mueble de madera Nos inclinamos porque está el nombre que es sobre todo nombre Yahweh, Yahshua es su nombre Yahshua quiere decir Yahweh salva Ahora vamos a ir al libro de los hechos Estamos estudiando el libro de los hechos Y vamos a ir al capítulo 6 Este capítulo 6 es muy interesante Este capítulo 6 es muy interesante Es un poco corto el capítulo Pero tiene mucha enseñanza para nosotros Por lo tanto les pido mucha atención Voy a leer el verso 1 del capítulo 6 Dice En aquellos días como creciera el número de los discípulos Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria Por favor, Alicia Ahora, pueden ustedes anotar en sus apuntes esto Porque este verso ha sido muy mal entendido Muchos judíos griegos No hablaban hebreo Entonces necesitaban ayuda Pero no es que fueran griegos de nacimiento como tal O de sangre La realidad es que algunos eran casa de Judá Y también casa de Israel Que estaban dejando sus costumbres paganas Y estaban viniendo a la Torah de Yahweh Voy a leer el verso 2 Espero que hayan anotado eso Voy a seguir explicando Por lo tanto vamos al verso 2 Pongan mucha atención acá Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos Y dijeron No es justo que nosotros dejemos la palabra de Elohim Para servir a las mesas Entonces los doce apóstoles Los doce shaliyahim Iban a escoger a otros varones Ahora No era que sirvieran las mesas Para la comida pues No No Sino eran los fondos y los víveres para las viudas Entonces no era tanto que sirvieran platos de comida en las mesas Sino que el dinero de la quejila fuera bien empleado En pocas palabras que hubiera buenos administradores Porque sabes ser buen administradores es también un don del Ruaja Codis Ahora Los doce apóstoles Reconocieron que las prioridades de su ministerio eran la palabra y la oración Ahora Lógico que enseñaban la Torah Pero miren Escuchen esto por favor Mucha atención En la actualidad Vemos cantidad de rabinos por todas partes Que salen hasta debajo de las piedras Enseñando Kabbalah Enseñando Talmud Cosas esotéricas El Eterno no quiere eso Ni siquiera el Eterno quiere que veamos lo oculto de la Torah El Eterno no quiere que veamos lo oculto de la Torah El mandato de Yahshua Lo estamos viendo en los temas de los sábados a las cuatro de la tarde Es que se predique a Yahshua Entonces muchos se van sobre la numerología Pero se olvidan de Yahshua en el madero De su crucifixión ¿Por qué no decirlo? Porque es así Ya les expliqué que no fueron los judíos Sino los romanos Los que hicieron la ejecución Entonces Los milagros No se dan con la Kabbalah Las sanidades tampoco Los milagros y las sanidades No se dan con numerología Los milagros y las sanidades No se dan con el Talmud Los milagros y las sanidades Se dan en el nombre bendito de Yahshua, Mashiach En el nombre de Yahshua, Mashiach Ahora, la idea es esta La gente está llena de orgullo por todos lados Y sale un maestro Entre comillas Y dice Yo sé esto Pero al ratito Se levanta otro Maestro, entre comillas Yo sé esto Más oculto ¿Y Yahshua? ¿Y quién está predicando a Yahshua? ¿Quién está predicando a Yahshua, Mashiach? Bueno, nosotros sí Yo sí, ustedes sí Ustedes y yo estamos ministrando a Yahshua Estamos enseñando que Yahshua vive La Kabbalah no vive Las tradiciones no viven Yahshua sí vive Yahshua es vivo Y en él salen los demonios Y la gente es sanada La Kabbalah no transforma a nadie La Kabbalah no transforma a nadie Antes, más bien, los vuelve locos Lo digo con toda autoridad Que el Eterno da a sus hijos A sus siervos Bueno Entonces Quedamos que los apóstoles dijeron Vamos a buscar varones Ahora Tenían que tener Estos varones Ciertas cualidades Vamos a leer el verso 3 Buscad pues Buscad pues Hermanos De entre vosotros A siete varones De buen testimonio Llenos de roaxacodes Y de sabiduría A quienes encarguemos De este trabajo Y nosotros persistiremos En la oración Y en el misterio De la palabra Bebakashalisha Versos 3 y 4 Brothers and sisters Choose seven men Of good reputation From among you Who are known To be full of the roaxacodes And wisdom We will turn This responsibility Over to them And we will give Our attention to prayer And the ministry of the world Ahora Tenían que ser llenos Del roaxacodes Now They have to be Full of the roaxacodes Ya hemos aprendido Lo que es el tebila Del roaxacodes We have already learned What is the tebila Del roaxacodes Y la llenura Del roaxacodes And the feeling Del roaxacodes La llenura es Para que se entienda La santificación Entonces uno se aparta Uno se aparta Más del mundo Y Yahshua nos llena Más de su bendito Espíritu Entonces si estaban Llenos del roaxacodes Iban a ser sabios Y ser sabios Aquí dice Llenos del roaxacodes Y de sabiduría Para que? Para manejar Las finanzas De la kejila Nos vamos encontrando Que hay hermanos Que no saben Administrar su dinero Si su propio dinero No lo pueden administrar Y le deben A mucha gente Cómo se daría La responsabilidad De administrar El dinero De la kejila La administración Tiene que ser honrada Yo platicaba El día miércoles Con unos hermanos Que el dinero Es sagrado Cuando es para la obra Sea Máser Sea Sadaká Si diezmo Sadaká O prenda Todo eso es sagrado El dinero Para los pobres Es sagrado No es que la plata Sea sagrada Pues Sino para lo Que es destinado Si no hubiera luz Acá ahorita Ahora Luz física Estaría todo oscuro Entonces A eso me refiero Es sagrado Porque se paga la luz Lógico Fuera de Shabbat Y entonces Podemos leer ¿Qué? ¿Algún libro X o Z? ¿Qué? 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 No La Torah Entonces Tenían que ser Siete varones Ahora Vamos a primera De Corintios En el capítulo Doce Vamos a ver aquí Que tiene que ver Con los dones De Ruaja Codes En primera de Corintios Doce Versos Veintisiete Y veintiocho Dice así Vosotros pues Sois el cuerpo De Mashiach Yashua Y miembros Cada uno En particular Y a unos Puso el ojín En la quejilá Primeramente Shaleahín Luego profetas Lo tercero Maestros Luego los que Hacen milagros Después los que Sanan Los que ayudan Los que Administran Los que tienen Don de lenguas Veba Versos Veintisiete Y veintisiete Y veintisiete Y veintisiete Vosotros 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 Yashua Mashiach Y cada uno De ustedes Es una parte De ello Y el Elohim Ha puesto En la quejilá De los apóstoles Primero De todos Los apóstoles Segundo Prophets Terres Tejores Miracos Y luego Dicen De healing De ayuda De administración De guiudancia Y De diferentes Artes De tongues Ahora Tenían que estar Llenos Del ¿Por qué? Porque el Raja Kodes Da sabiduría Ahora Tan sencillo Como esto Por favor Mucha atención Si una persona Tiene Raja Kodes No roba Tan sencillo Una persona Está llena Del Raja Kodes Teme A Elohim Y no Toma Nada Que no Le corresponda Por eso Querían Escoger Estos Siete Varones Vamos Nuevamente Al libro De los Hechos Seis Dice El verso Cinco Versos Versos Estates Agredó La propuesta A toda la multitud Y eligieron A Esteban Barón lleno De fe Y del Raja Kodes A Felipe A Procuro A Nicanor A Timón A Parmenaz Y a Nicolás Prosélito De Antoquía A los cuales Presentaron A los Shaleahim Los apóstoles Quienes orando Les impusieron Las manos Ve para Casha Versos 5 Y 6 Esta propuesta Plea El grupo They chose Stephen A man full Of faith And all Of the Raja Kodes Also Philip Procuro Nicanor Timón Parmenaz And Nicolás From the Antioquia A convert To Judaism Ahora Si Si They presented These men To the apostles Who prayed And laid Their hands On them Entonces Pusieron Sus manos So they laid Their hands On them Bueno Vamos a ver Varias cosas La número Uno Los siete Tenían nombres Griegos Porque Los eligieron A ellos Lógico Por el idioma Recuerdan Que eran Judíos Y también Casa de Israel Que volvían A Yahweh Y a la Torah Creyendo Que Yahshua Es el Mashiach Pero no Hablaban Hebreo Entonces Tenía que haber Alguien Que hablara Griego Y entonces Ahí se cumpliría Lo del Capítulo Del capítulo Seis Verso uno Sí Entonces Se tendría que Comprir El capítulo Seis Uno Ok Ahora Nicolás Era Prosélito ¿Qué significa Eso? Que era un Exgoi Convertido A Yahshua Él no era Un judío Como tal Si no era Prosélito Eso significa No era Judío Y era Convertido A Yahshua Hago la aclaración No al Judaísmo Sino a Yahshua Y su Torah Por eso Dice Prosélito Bueno Ahora El que está Aquí como Felipe Se ha Confundido Con Felipe De los Doce Apóstoles Pero no Es otro Felipe El nombre Felipe Es Griego Ahora Esta presentación De los Siete Varones Está Preparando El Ministerio Del Trabajo De Esteban Y De Felipe ¿En Dónde? En Grecia Ellos Trabajarían En Grecia Por Ser Israelitas Judíos Pues Y por Lo Tanto Hablaban También Griego Y hablarían Entonces Con la Multitud Ahora De Procuro Nicanor Timón Y Parmenas No se Sabe Nada O sea No hay Otra Referencia En la Tanaj En la Biblia Bueno Recuerden Que Este Felipe No Es El Apóstol No 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 Tiene Nada Que Ver Ahora Vamos A Hecho 6 6 Quiero Repasar Esto A los Cuales Presentaron Ante Los Apóstoles Quienes Orando Les Impusieron Las Manos Entonces El Hecho De Imponer Las Manos Vamos A Ver Unos Minutos Después Es Comisionar A Alguien Es Dar La Autoridad A Alguien Vamos A Hechos 13 Por En Hechos 13 Verso 3 Dice Así Y este Capítulo Después Lo Vamos A Estudiar Entonces Habiendo Ayunado Y Orado Les Impusieron Las Manos Y Los Despidieron Entonces Hay Muchos Otros Ejemplos De La Imposición De Manos Pero No Es El Caso Leer A A A Todos Ahora Lo Que Si Quiero Que Vayamos A Hechos 19 En El Verso 6 Y Eso También Lo Estudiaremos Después Dice Hechos 19 Verso 6 Habiéndoles Impuesto Shaul Las Manos Vino Sobre Ellos El Raja Codes Y Hablaban En Lenguas Y Profetizaban Ve Paca Elisha Verso 6 Ahora Vamos a ir A Primera De Timoteo Y Cuando Un Hombre Se Guarda En Santidad Se Puede Recibir Mucha Bendición Si Se Imponen Las Manos Entonces En Eso Si Tenemos Que Tener Mucho Cuidado No Permitas Que Cualquiera Te Imponga Manos Por Los Frutos Los Conocer Dice Yahshua Mashiach Ve Los Frutos De La Persona Si Tú Ves Que No Tiene Frutos De Santidad No Te Deje Sin Poner Las Manos Para Nada Para Nada Ahora Vamos a Primera De Timoteo Cuatro En El Verso Catorce Los Espero Primera Timoteo Cuatro Catorce Dice Así No Descuides El don Que hay En ti Que te Fue Dado Mediante Profecía Con la Imposición De las Manos Del Presbiterio Aquí Dice Presbiterio Pero Se Refiere Más Bien A Los Ancianos Entonces Si En tu Biblia Dice Presbiterio Se Refiere A Los A Los A A Los Los A El Verso 14 Do No Neglect Your Give Which Was Given You True Prophecy When The Vari Of Elders Lay Their Hands On You So If In Your Translation Of The Bible Say Presbytery It's Not Like That Se Se Refiere A Los Ancianos It's It's Traducciones Mal Hechas Bueno Entonces Muchas Veces Los Dones Los Da El Eterno Directamente A Una Persona O Muchas Veces Utiliza A Sus Siervos Para Que Impongan Las Manos A Otros Y Reciban Bendición Del Eterno Bueno A Ver Va Entonces La Declaración Nuevamente Aquí Es El Oficio De Ancianos O Dirigentes De La Quejila Eso Es Es Mucho Muy Importante Son Servidores De Yahweh Vamos Al Libro De Los Hechos Seis Vamos Para Ya Y Vamos A Leer El Verso Siete Dice Así Y Crecía La Palabra Del Adón En Las Biblias En Inglés Dice Señor Lord Pero Si Quieren Pronunciar Lo Correcto Sería Y Crecía La Palabra De Yahweh Y El Número De Los Disípulos Se Multiplicaba Grandemente En Yehushalayim También Muchos De Los Juanín Obedecían A La Fe Ves Ves Seven So The Word Of Elohim Spread The Number Of The Shal Y In Jerusalem Increase Rapidly And A Large Number Of Coan In Became Obediente To The Faith In Some Translation Of In English It Says The Lord Entonces Aleluya Entonces Si haz La aclaración Eso es Entonces El decir Señor Pero ¿Cuál Señor? Bueno Pronunciamos Mejor El Nombre Podemos Decir Elohim Adon Que Solamente Le Corresponde Al Eterno Adonai Es Correcto También Shaddai Yahweh Yahshua Aleluya Aleluya Ahora dice aquí que la Kehillah Crecía rápidamente Nosotros vamos a repasar Hechos 2 Verso 41 Vamos para allá Sirve de repaso Y como de una preparación Para los temas próximos De los Shabbatot Y Es Como Una Preparación Para Las De Seguidas En Shabbat Dice aquí En el 41 2 41 Dice así Que los que recibieron Su palabra Fueron Bautizados Recibieron Tevila Y se añadió En aquel día Como 3.000 Personas Ve Baka Shailisha Ahora vamos al 2.47 Dice Exaltando a Elohim Y teniendo favor Con todo el pueblo Y Atonai Añadía cada día A la Kehillah Los que habían de ser salvos Ve Baka Shailisha Verso 47 Of Acts 2 Preciando a Elohim Y disfrutando El favor De todas las personas Y el Adon Adiós a su número Diario Los que estaban Salvos Ahora vamos al 4.4 Dice así Pero muchos de los que habían oído la palabra Creyeron en el número de los varones Era como 5.000 Baka Verso 4 Ahora vamos a Hechos 5 Verso 14 Hechos 5 Verso 14 Y los que creían en Yahweh Aumentaban más Gran número así De hombres como de mujeres Pero está hablando de Yahshua Porque es el Mashiach Amén Verso 14 Entonces Esto es lo que estamos viviendo En la actualidad Aunque Tehuacán No quiere nada Con Yahshua Amashiah Pero vamos recibiendo Las respuestas De los hermanos nuevos En varias partes del mundo Y entonces Se hacen oraciones Ponte la kippa Ponte el talit Voy a orar por ti Ahora no lo hice aquí Pero quiero que sepan Que durante la semana Se vistieron muchos hermanos Entonces está creciendo Rápidamente ¿Por qué? Porque Yahshua viene pronto Aleluya Ahora Vamos a Hechos 9 31 Vamos para allá Ya lo leímos esto Pero vamos a seguir estudiando 9 31 Entonces las que jiló Tenían Shalom Por toda Judea Galilea y Samaria Y eran edificadas Andando en el temor De Yahshua Y se acrecentaban Fortalecidas Por el Oaxacodes Ve a Bacacha Elisha Verso 31 Entonces la congregación De Kehillah Durante Judea Galilea Y Samaria Enfríen un tiempo De paz Y se fue fortalecido Viviendo en el miedo De Yahshua Y encorregado Por el Oaxacodes Increíble en números Ahora Hemos visto aquí Que muchos Kohanim Creyeron en Yahshua Y es que Es que así es Y es así Entonces vamos a Romanos 1 Entonces vamos a Romanos 1 5 Y dice así Romanos 1 5 Y por quien recibimos La raje en la gracia Y el apostolado Se lea para la obediencia A la fe En todas las naciones Por amor de su nombre Ve Bacacha Ahora vamos a Hechos 6 Por favor Y aquí dice En el verso 7 Que muchos de los Kohanim Obedecían a la fe Lógico A la fe En Yahshua HaMashiach Bueno La idea es que Judea y Samaria Estaban creyendo Que Yahshua Es el Mashiach Ahora Continuamos con Hechos 6 Verso 8 Por favor Mucha atención Y Esteban Lleno De gracia Lo vamos a decir así Y de poder Hacía grandes prodigios Y señales Entre el pueblo De Bacacha Verso 8 Ahora Esteban Un hombre lleno De gracia y poder Hacía grandes Y señales Entre el pueblo Ahora ¿Por qué hacía Todo esto? Grandes prodigios Y señales Porque estaba lleno De los Bajacodis Estaba lleno De sabiduría Estaba lleno De fe Tenía la gracia Del Eterno Y tenía poder Vamos a analizar esto Si uno tiene El Bajacodis Entonces uno Teme al Eterno Uno tiene sabiduría Uno tiene mucha fe Entonces somos Del agrado De Yahweh A eso se llama Gracia Él Nos ve con compasión Y nos llena De talentos Y de dones Y nos llena Y nos llena De poder Entonces Tiene que haber Un orden Si una persona Dice mentiras No guarda Sus ojos No guarda Sus manos No guarda Prácticamente nada Aunque se diga Mesiánico No estará lleno Del Bajacodis No tendrá sabiduría No tendrá fe No tendrá A Yahweh A su favor Entonces no tendrá Poder Bueno Vamos a leer El verso 9 Hasta el verso 11 Entonces se levantaron Levantaron Unos de la sinagoga Llamado de los Libertos Por favor Subrayen ahí Y de los de Sirene De Alejandría De Cilicia Y de Asia Disfrutando con Esteban Pero no podían resistir A la sabiduría Y al ruaj Con que hablaba Entonces sobornaron A unos Para que dijesen Que le habían oído Hablar palabras blasfemas Contra Moshe Y contra Elohim Por favor Elisha Versos 9-10 Oposición Arous However From number Of the synagogue Of the Freedmen Please Underline The Freedmen As it was called Jews of Sirene And Alexandria As well as The province Of Sicilia And Asia Who began To argue With Stephen But they Could not stand up Against the wisdom The Ruach Codes gave him As he spoke Then they secretly Persuade Some men To say We have heard Stephen speak Blasfemios Wars against Moses And against Elohim Now let's go In parts Amados Sahim Beloved Brethren Dice el verso 9 Verso 9 States Entonces se levantaron Unos de la sinagoga Sinagoga Llamada De los libertos Bepakashalisha Opposition Arous However From members Of the synagogue Of freedmen Esta gente These people Si gustas anotarlo If you would like To write it down Era Es que Fueron Puestos En libertad What happened Is that they were Freed Es decir Habían sido Esclavos In other words They were Slaves Remember all We have Study on the Torah That when Alguien Podia Era Esclavo De otro Etc Podia rescatarlo Un hebreo That when One of them Was Enslaved And some Other Of his Brethren Could Save him Todo eso Ya está Administrado Entonces Por eso Se llamaba De los libertos Ahora Cuando dice Sirene Y Alejandría Pueden ponerle Sus apuntes Del norte De África Eso es Y luego Dice Por ejemplo Cilicia Cilicia Sí Cilicia Bueno Era Asia Se refiere A la parte Occidental De la moderna Turquía Ahora Ya sabemos Ahora De donde Vienen Todas Estas Personas Pero Ellos Disputaban Con Esteban Disputar Es casi Pelear Pero Dice El verso Diez No Podían Resistir A la Sabiduría Y Al Ruach Con Que Hablaba Esteban Dice Yashua Que No Temamos Aquel Que Puede Matar El Cuerpo Sino Que Temamos Aquel Que Puede Mandar Al Infierno Y Ese Es Yashua Él Es Yashua Entonces Aquí Las situaciones Que No Podían Resistir A La Sabiduría En Pocas Palabras No La Aguantaban Estaban Enojados Pero Una Persona Llena De Ruach Ha Kodesh Habla Con Sabiduría Ahora En El Verso 11 Dice Entonces Sobornaron A Unos Para Que Dijesen Que Le Habían Oído Hablar Palabras Blasfemas Contra Moshe Y Contra Elohim Una Vez Más El Yashua Bueno La idea Es esta Que Tenemos Que Pasar Muchas Cosas Los Que Verdaderamente Somos Seguidores De Yashua Mashiach Lo Primero Que Va A Tratar La Gente Es Difamar Decir Mentiras De Un Kadosh O De Una Hermana Kadosh O Una Persona Entonces La idea Es Primero Difamar La Difamación Es Mentira Lógico ¿Por Que Toda Esta Gente Que Difama Son Hijos De Hasatán Si Porque Es El Padre De La Mentira Eso Lo Dice Yashua En Juan Capítulo 8 Entonces Lo Primero Que Van A Hacer Los Enemigos De Yashua Es Difamar A Sus Seguidores Quitarles La Buena Reputación El 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 Eterno Es Justo Y el Defiende a Sus Hijos Y Entonces Nos Pueden Difamar Ante la Gente Ante Los Pecadores Pero La Gente Y Los Pecadores Algún Día Morirán Y Deseamos Que Hagan Teshuvah Arrepentimiento La Difamación Es Algo Del Precio Que Debemos De Pagar Por Ser Seguidores De Yashua Por eso Lo He Dicho Si tú Quieres Ganar Almas Prepárate Te Van A Difamar Eso Es Lo Primero Que Va Ser La Gente Pero Si tú Tienes El Ruaj Akodesh Aguantas Eso Y Más Eso Lo Soportas Y Entonces No Pasa Nada Mira Yo Sigo Comiendo Bebiendo Como Bebo Duermo Sigo Viviendo Y si el Eterno Me llama Aleluya Pero No pasa Nada No pasa Nada Lo ideal Es Entonces Lo Que quiero Compartirles Hoy Es Que si Eres Un Verdadero Seguidor De Yashua Te van A Difamar Vamos Por favor A Mateo Mateo 26 En el Verso 65 Bendito Es el Abacados Bueno Acabamos Acabamos De leer En el Libro De Los Hechos En el Capítulo 6 Y en el Verso 11 Que había Falsos Testigos O sea Gente Que difamaba Esteban Entonces En Mateo 26 Verso 65 Dice Así Entonces El Somoco Enrazo Sus Vestiduras Diciendo Hablas Femado Que Más Necesidad Tenemos De Testigos Aquí Ahora Mismo Habéis Oído Su Blasfemia Verso 26 Entonces Esto le pasó A Yahshua ¿Quién es Elohim? El Diablo Buscó Testigos Falsos Y Lo Acusaron De Blasfemia Entonces La idea Es que A ti Y a mí No No Tiene Por qué No Sucedernos Ahora Atención Más Es la Responsabilidad Con el Abacadosh Más Difamación Más Más Unción Más Persecución Por lo tanto Más Difamación El Eterno Nos llena Más De Su Ruajakodis Más Difamación Preocúpate Si No Habla Nadie Mal De Ti Quiere Decir Que No Estás Haciendo Bien Tu Trabajo Como Mesiánico Preocúpate Si Nadie Habla Mal De Ti Preocúpate Pero Si Te Han Difamado Aleluya 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 Quiere decir Que estás Bien Que estás En el Lado Correcto Ahora Querían Entonces Eliminar Esteban Vamos A Hecho Seis En Pocas Palabras Querían Acabar Con El Rápido Vamos A Hecho Seis Y Voy A Leer Del Verso Doce Al Catorce Vamos Para Allá Y Solivientaron Al Pueblo A Le Prestaron Al Pueblo A Los Ancianos Y A Los Escribas Y Arremetiendo Le Arrebataron Y Le Trajeron Al Sanedrín Y Pusieron Testigos Falsos Que Decían Este Hombre No Cesa De Hablar Palabras Blasfemas Contra Este Lugar Kadosh Y Contra La Torah Pues Le Hemos Oído Decir Que Este Yashua De Nazaret Destruirá Este Lugar Y Cambiará Las Costumbres Que Contra 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 Lugar Significa El Templo Contra Este Lugar Significa El Bet Hamidash El Entonces Ellos Hablaron Sin Saber Yashua Se Refería A Su Propio Cuerpo Cuando Dijo Que Se Destruiría El Templo Y En Tres Días Lo Reconstruiría Pero Estaba Hablando De Él Y No Del Templo Físico La Cuestión Es Que Lo Difamaron A Esteban Entonces Torcieron Todo Ellos Torcieron Todo Recuerda Que Eran Testigos Falsos Ahora En el Verso 15 Dice Entonces Todos Los Que Estaban Sentados En el Sanedrín Al fijar Los Ojos En Él Vieron Su Rostro Como El Rostro De Un Ángel De Un Malaj A Ver Bapakashal Ya Ahora Eran 71 Miembros Del Sanedrín Y Todos Contra Un Solo Hombre Pero Este Hombre Era Kadosh Tenía Raja Kodes Tenía Sabiduría Tenía Fe Tenía El Poder Y La Gracia De Yahweh Ahora Quiero Por favor Que Vayamos A Éxodo Vamos A Éxodo 34 Recuerden Que Nuestra Base Para Todo Es La Torá Porque Yahshua Es la Torá Viviente Éxodo 34 En el Verso 29 Entonces Leímos Que Vieron Su Rostro Como El Rostro De Un Ángel Ahora Vamos A Éxodo 34 Verso 29 Voy A Leer Hasta El Verso 35 Y Aconteció Que Descendiendo Moshe Del Monte Sinaí Con Los Dos Tablas Del Testimonio O sea La De La Torá En Su Mano Al Descender Del Monte No Sabía Moshe Que La Piel De Su Rostro Resplandecía Después Que Hubo Hablado Con Elohim Y Arón Y Todos Los Hijos De Israel Miraron A Moshe Y Aquí La Piel De Su Rostro Era Resplandeciente Y Tuvieron Miedo De Acercarse A Él Entonces Moshe Los Llamó Y Aarón Y Todos Los Príncipes De La Congregación Volvieron A Él Y Moshe Les Habló Después Se Acercaron Todos Los Hijos De Israel A Los Cuales Mandó Todo Lo Que Yahweh Le Había Dicho En el Monte Sinaí Cuando Acabó Moshe De Hablar Con Ellos Puso Un Velo Sobre Su Rostro Cuando Venía Moshe Delante De Yahweh Para Hablar Con Él Se Quitaba El Velo Hasta Que Salía Y Saliendo Decía A Los Hijos De Israel Lo Que Le Era Mandado Y Al Mirar Los Hijos De Israel El Rostro De Moshe Vean Que La De De Su Rostro Era Resplandeciente Y Volvía Moshe A Poner El Velo Sobre Su Rostro Hasta Que Entraba A Hablar Con Elohim Ve Bakesha Elisha Exodus 34 Verses 29 35 When Moses Came Down From Mount Sinem With The Two Tablets Of The Covenant Torah In His Hands He Was Not A Word That His Face Was Radiant Because He Had Spoken With Elohim When Aaron And All The Israelites Saw Moses His Face Was Radiant And They Were Afraid To Come Near Him But Moses Called To Them So Aaron And All The Leaders Of The Community Came Back To Him And He Spoke To Them After What All The Israelites Came Near Him And He Gave Them All The Commands That Yahweh Had Given Him In Mount Sinem When Moses Finished Speaking To Them He Put A Veil Over His Face But Whenever He Entered Yahweh's Presence To Speak With Him He Removed The Veil Until He Came Out And When He Came Out And Told The Israelites What He Had Been Commanded They Saw That His Face Was Radiant Then Moses Put The Veil Back Over His Face Until He Went In To Speak With Yahweh Ahora ¿Por Que Se Ponía El Velo ¿Qué Razón Tenía Para Ponerse Un Velo La Explicación Es Esta Para Que No Lo Idolatrara Era Evitar La Idolatría Ante El Povo De Israel Ahora Volvemos Entonces Al Libro De Los Hechos Capítulo Seis Y Vemos Aquí Que El Sanedrín Vio De Sanedrín Vio El Rostro De Esteban Como De Un Ángel Ni Así Creyeron Ni Así Creyeron Es Que Eran Necios Eran Necios Ahora Vamos A Estudiar Con Calma Un Poquito Cuando Escogen A Los Siete Entonces Los Apóstoles Escogen A Siete Varones Llenos Del Oaxacodes Recuerden Que Estos Siete Varones Y Toda La Gente De Que Se Habla En El Verso Uno Eran Judíos Griegos Anoten Esto Estaban Dejando A Su Dios Zeus Y Venían Al Verdadero Elohim Yahweh Sebaot Entonces Había Judíos Y Casa De Israel Anoten Eso Es Important Muy Importante Y Ya Repasamos Entonces Que Felipe No Es El Apóstol Ahora En Algunas Traducciones Los Ponen Como Diáconos Pero Esa Palabra Es Romana No Tiene Nada Que Ver Acá Bueno Entonces Como Estaban Dejando A Su Dios Zeus Y Estaban Viniendo Al Verdadero Elohim Había Problemas Eso Está En El Verso Uno No Era Tanto El Idioma El Problema Del Idioma Era Algo Pero Anoten Esto Más Bien Era La Adaptación A La Torah Lo Que Creaba Problemas Miren Vamos A leer El Verso Uno Otra Vez En Aquellos Días Como Creciera El Número De Los Disípulos Hubo Murmuración Ahí Está De Los Griegos Contra Los Hebreos De Que Las Viudas De Aquellos Eran Desatendidas En La Distribución Diaria Ve Bacash Elisha Verso 1 En Chapter 6 En Esos Días Cuando El Número De Disciples Estaba Increse Los Hellenistas De En 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 Ahora Venían A Ella Aleluya Aleluya Ahora En Esa adaptación Es que sucedieron los problemas Y la historia se repite otra vez Una persona dice Me quiero casar Pero en mi pueblo se hace así No, pero ahora ya guardas Torah Y se dan las siete bendiciones de boda Y no se hace otra cosa Más que exaltar el nombre del Eterno Y bendecir a los novios Pero se ha repetido muchas veces Esto que les explico ahora Pero es que en mi pueblo Hacemos esto No, tienes que entender que ahora Tu Dios, tu Elohim Es Yahweh Para que se entienda No, ahora tienes que entender Que tu Dios, tu Elohim Así que puedes entender Es Yahweh ¿Qué demonios? O sea, ¿qué potestades gobiernan tu pueblo? Tienes que entender que ahora Tú perteneces a un nuevo pueblo Que es el pueblo de Israel Entonces deja todas las costumbres paganas Eso es lo que estaba sucediendo acá Ellos habían vivido sin Torah Repito, y ahora venían a ella Entonces en ese tiempo de adaptación Es cuando hay problemas Pongo un ejemplo Más Yo empecé a ministrar Torah en el año 2006 En enero A principios de año Romano Por así decirlo Hermanos Hay que guardar la Torah Hay que guardar el Shabbat Su nombre es Yahweh Hay que entrar a todos los pactos Tienes que hacer Tevilá En el nombre de Yahshua Mashiach Y tienes que circuncidarte físicamente Y así yo a reuniones con varones Yo me acuerdo en esa zona de la Kejilá Hice una reunión con los varones Les empecé a hablar de Brit Milá Y yo a propósito les dije Yo no te voy a circuncidar como médico Para que no se pensara mal Que yo quisiera Que me pagaran por las circuncisiones Yo no te voy a circuncidar Pero tienes que circuncidarte Aquí lo dice Uno se rascaba en la cabeza Otros se mordían los labios O se jalaban las orejas La idea es que la gran mayoría 6, 7, 8, 9, 10 Hasta los 4 o 5 años Después Se circuncidaron Te das cuenta Es lo mismo Ahora, de los que se circuncidaron Después de 5 años Ninguno está acá ya No entendieron la Torah Y no quisieron dejar el mundo No quisieron dejar a su Dios Zeus Bueno La cuestión está que Eran israelitas acá Ellos habían adoptado Ciertas ideas Elenistas Es decir, toda la doctrina de los griegos Y venir a los pies de Yahshua y la Torah Claro que les costó trabajo Sobre todo cuando no hay un corazón dispuesto Por eso dice que hubo murmuración ¿Por qué no creo que nadie de los otros hablará griego? Por eso digo que el idioma no era Era parte del problema Pero no todo Ahora Permítame hacer una aclaración Porque en 8 días Primeramente Yahweh Veremos el capítulo 7 De los hechos Entonces Esteban Es muy probable que haya sido helenista Aquí ya lo dejó de ser Lógico, él era hebreo Tenía todos los pactos Pero como no nació en Israel Y por todo lo que yo veo en el capítulo 7 Es muy probable que haya sido muy helenista ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Por la manera como se expresa en el capítulo 7 Los helenistas Son muy estudiosos Estudian mucho Y sobre todo les gusta llevar mucho orden Entonces vamos a ver En 8 días en el capítulo 7 Como hace un Por así decirlo Un relato de la historia de Israel Con puntos y comas O sea, con mucho detalle Con mucho cuidado Por eso me atrevo a decir Por eso me atrevo a decir O digo pues Que él haya sido muy helenista Pero lógico Aquí ya no Ahora Vamos a ver nada más Un verso sobre la imposición de las manos Aparte de los que ya vimos Vamos a ver uno más Vamos al libro de Números 27 Vamos a ir al libro de Números Verso 23 Números 27, verso 23 Y puso sobre él sus manos Y le dio el cargo Como Yahweh había mandado Por mano de Moshe Verso 23 Entonces vemos aquí Que puso sobre él sus manos Es decir Como Yahweh había mandado Por mano de Moshe Entonces le impuso las manos A Josué Y por eso después Vemos Como Josué Introduce a los hijos de Israel A la tierra prometida Ahora Hagamos un repaso sencillo De libro de los hechos 6 Nosotros Como creyentes Tenemos que tener paciencia Con los nuevecitos Porque ellos vienen De diferentes religiones Algunos vienen de la católica romana O de iglesias cristianas Pentecostales Etcétera Y hablamos el mismo idioma Español acá Pero la situación es que Siempre va a haber Un poquito de problemas Y tenemos que batallar A veces con ello Con la vestimenta La catada Con el cabello Te sale barba Déjate la barba Pero muchos dicen Es que no me gusta la barba Pero es que es un mandamiento Sí, pero me veo más viejo ¿Por qué no usas La cobertura de la cabeza? Es que se me cae el pelo Y ellos dicen Oh, si me pese Mi pelo Va a caer Uff Cantidad de cosas A eso se refiere El 6.1 De hechos Ahora La gloria de Yahweh El esplendor de Yahweh Se refleja En cada creyente Es una persona Que está llena De ruaja codice Va a irradiar La luz de Yahshua Va a irradiar La luz de Yahshua Que tú y yo Irradiemos La luz de Yahshua Y para finalizar Tienes que estar preparado Porque mientras más Te consagres Te apartes del mundo Te entregues De todo corazón A Yahshua Te van a difamar Tu reputación La van a querer acabar Pero Yahshua Te dará tu recompensa Aleluya Ahora vamos a hacer Una tefilá Abacadosh En el nombre de Yahshua Mashiach Te damos Toda Gaba Por la enseñanza En esta bella tarde De Shabbat Abba Ciertamente Los apóstoles Te siguieron Hasta el final Nosotros te seguiremos Hasta el final Sabemos que estás Entre nosotros Bendito Yahshua Y protegerás Y protegerás A tus hijos Y los prosperarás En todo En el nombre de Yahshua Mashiach Toda Gaba Thank you so much Amén Veo Amén Amén Veo Amén 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 Gracias por ver el video.